Gia, 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 G Hagan propaganda, hagan que se expanda, muchos giles esperando que lo rime con ganga Lo siento pero no rimos rimas de morondanga, mira que linda gente Haciéndole el aguante a este maldito demente, no compro con la fama pero yo soy diferente Vamos todos con esa, mi rap es bien cabeza porque yo juego para el barrio, yo no juego para empresas Y ese no te la despreza, pa' que agite la cabeza, descapé en una cerveza que los tome por sorpresa Saludos para mi gente de todo Santa Teresa, el que no sueña no progresa Recuerdo que mis sueños, los mensajes y las señales me decían que en la vida nadie triunfa si en uno mismo no confía Prrrra, Gia, Gia, Diplo, Sia, Genius, rimas, toma tres Tengo estilo necesario, esto yo lo hago a diario, de mi music propietario Rapper for life destinado, no compro con los otarios, ya no encuentro adversario Pues el rap es necesario, me salva de los calvarios En esta mierda soy verdugo, como Kiko en vecindario, rapeo el abecedario Una combinación de la misma hijo de puta con este beat legendario Siempre en mi prime porque nunca me he relajado Todo por la música y si me cortan la lengua Vamos a rapear con mímica, vamos a mejorar la técnica Se basúbeme la rítmica porque cuando me pongo a rapear serio Suelto a una sustancia química Compaca toda la mierda de su música tóxica Perdónenme disculpo si no entienden mi léxico Pero para mí esto es magnesio Llámate al beat y eso que recién voy por el tercio Tengo tantos versos que puedo ponerme a un comercio Ahora los conceptos los cambio, los pongo a bailar malambo Mi estilo 147 y tiene más calles que su lambo Despertaron a este rambo, lo traspasé como un quimbo Lo dejé bailando en limbo, no me corten el mambo Atrevanse a tirar y les prometo que no quedan ni rastros Respeten los rangos y el arte de este monstruo Con un flow abstracto, en esto soy el astro Con la instrumental te arrastro, soy tu padre o tu padrastro Ustedes mi hijo o mi hijastro Se me apaga el micrófono Que yo dio la tarea al maestro Supimos, dale, dale, dale que nos fuimos Si me acordaba, les heimos Supimos, diplosia, genius, rimas Prrrrra Ya, ya, diplosia, genius rimas Diplosia, genius rimas Diane, gay, 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 gay 심하세요 Prrta prac, prrta préca Prrta Durham Landım Tamo akiboké El lapi mais jo de puta en esta baile Diplosía, genio, rima Genio, genio Chichi, 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 chichi Chichi, 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 chichi Brrrra Brrrra Todo me esperaba, ni acá les caigo de vuelta Muchos gatos sueltos, muchas chutas dando vueltas Hagan propaganda, hagan que se expanda Muchos giles esperando que lo rime con ganga Lo siento pero no rimo, rima de morondanga Mirá que linda gente